hola cómo están mis queridas amigas de más belleza para ti de qué trata hoy este vídeo bueno tengo el placer y estoy muy contenta de dejarles saber a todos ustedes que ya mi canal está empezando a monetizar de muchas formas monetiza como los super fans con los super chats con membresías que ofrece mi membresía live streams privada con los miembros míos enseñarles muchas rutinas que yo hago para ustedes sea más fácil en casa y lucir siempre una piel joven lucir siempre de maravilla todos ustedes así que como también les voy a ofrecer como productos de belleza le enseñaré también cómo vamos a las iba a ser algo muy divertido como tener también chats privados dudas que ustedes tengan que me pueden conectar siempre con mucho respeto necesito que siempre en los super chats o en nuestras conversaciones de privadas de nunca haya siempre mucho respeto es muy fácil llevar una rutina de belleza no necesariamente tienes que hacer gastar grandes cantidades de dinero como me mantengo sin arrugos ni nada sin usar botón ni nada con una constante rutina que yo con mucho placer les voy a enseñar llenarle a ustedes de esa gran autoestima y junto conmigo en mi live stream privados voy a enseñar el paso por paso y así ustedes mis chicas se van a mantener muy contentas pero eso era lo que más quería yo dejarles saber si no desde la empresa por esta razón para tener un contacto más con ustedes más personal con esta ayuda que voy a tener voy a comprar mejores equipo muchas cosas y ser feliz yo voy a hacer los felices ustedes en mi canal y su canal más belleza para ti nos vemos pronto un millón de gracias